¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A su ordenes! ¡Buenos días! y pues mire ando en los cabos pero olvide mi tarjeta en casa y 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 no ya todo lo tengo cubierto ya todo lo tengo cubierto muchísimas gracias por qué no se ve nada en la tele de abajo ok hasta luego gracias y 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